¡Ey! ¡Puto Visco! ¡Ey! ¡Puto Visco! ¡Ey! ¡Puto Visco! ¡Ey! ¡Puto Visco! 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 Gracias. Ya hemos pillado gente. Mira, nos vamos a llevar esta. Esta es la que yo de disco. Esto, este y el donker para mi. El resto para disco. No quería pillar ninguno y mira. Esto es el frec madre. La yuyu. Mucha ayuda. Los Intocables de Leones. De Herbe, eh. Qué guapo. El aportador. ¿Cuánto tienes póster? No creo que contenga. Mira, por aquí. Mira, cintitas, la muerte. Vamos a sacar, a ver qué es por aquí. Nada. Gente, la última caja. Hemos visto cuatro de estas. Cuatro, eh, Visco. Y mira, qué portadón, tío. El R-Type japonés. MSX, tío. Vaya pasada de portadón. Esta portada está. Impresionante, eh. Bueno, el cartuchito. Es diferente de todas maneras. Este MSX. Qué bonito, eh, tío. Es que es movida, tío. Este no lo ha visto que Japón fuera así. Este está guapo, eh. El mongol se vea. En buen estado, eh. Sí, sí. Con sus valores y todo. A Hermes. Bueno, en la época lo que había, tío. El pato, chaval. El pato, chaval. El pato, chaval. Esto es un... Cuidado. Es depulso, eh. Es españolico, eh. Yo sé que hay un juego en el pato, lo mejor, de plataforma, que es muy caro. ¿Sí? Sí, sí. Pero no sé de qué plataforma. Es que hay uno que es caro. Este mola, eh. Está chulo. Que es la portada que fue guapa. De MSX ahí, con su pegatínica de casete. Está chulo. En español, además. Sí. La traducción no sé si era una mierda, como muchos de estos juegos, pero... Bueno, por aquí ya no hay nada más así. Y sí, sí que había algo más. Muy buenas, gente. Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Un vídeo diferente en el cual hemos visto un poquitín la experiencia de Canadian en su 32 aniversario, ¿vale? Desde aquí, primero de todo, agradecer a Canadian, a Luis y a Mario, sobre todo, el que hayan pensado en mí para, bueno, para invitarme, para pasar ahí el día. Me fui sobre las... Llegar a primera hora, al abrir, ya visteis las imágenes. Y me fui a las siete. Siete y pico, ¿vale? Estuvimos dando bastante caña, tomando bastantes cervezas. Fue algo muy chulo. Conocimos a muchísima gente. Estuve sobre todo con Visco. Fue todo muy enriquecedor desde aquí. Resaludar a la gente otra vez, ¿de acuerdo? Que es gente fantástica. Y al día siguiente, paellita. Paellita en Valencia. Muy buen día. Nos hizo un día espectacular. Una paellita ahí, hablando con gente majísima, ya os digo. Y compramos. Sí, obviamente que compramos. Se tenía que aprovechar el 32%. Ciertamente, compré también algo nuevo precintado. Dos cositas. Picoteo un poco, ¿vale? Ya sabéis que me mola un poco coger de todos los sistemas, si puedo. Y creo que hay una representación bastante amplia de sistemas. Va a molar bastante. Porque hay cosas muy bonitas. Ya os he puesto ahí un cartelito diciendo que he pillado un tira roja de Gamecube. Espectacular. 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 Que aparte me faltaba el juego. Creo que son cazas que están muy bien. No hay mucho, pero están muy bien. Así que vamos al lío. Y empezaremos por esta chuchería. ¿Qué cojones es esto? Pues nada. Estuvimos con Visco. Nos lo pasamos teta rebuscando cajones así de grandes. Esos tuppers inmensos. Cuatro. Habían llenos de cassettes, juegos de ordenador, MSX. No había Big Box, obviamente. Pero conseguimos alguna cosita guapa. Como este Donkey Kong con el Mario con Jumpman. ¿No? De MSX que me gustó mucho. Todo lo que sea Mario, mundo Nintendo me gusta. Estaba completo, muy buen estado. Así que me lo llevé. Siete euritos, menos 32%. No llegaba ni a cinco, ¿vale? Y dije, pues esto es una curiosidad muy bonita. Obviamente no colecciono ni cassettes, ni MSX, ni Amstrad, ni nada por el estilo. Pero esto es Donkey Kong con Mario por aquí, con la princesa. Esto es, para mí esto es pura nostalgia. También pillamos algo de Game Boy Advance. Hacía eones que no pillaba nada de Game Boy Advance. Y qué mejor que retomar un poquitín la colección con este Donkey Kong Country. Una conversión increíble de una de las mejores plataformas ever. Quiero decir, yo creo que Donkey Kong en 16 bits de Super Nintendo marcó un antes y un después con esos gráficos rare. Rare, rare, rare. Siempre, ¿vale? Se le tiene que tener, yo creo que un peldaño por encima del resto de compañías third party. Porque es una compañía maravillosa que nos regaló juegazos. Y este Donkey Kong es una verdadera pasada. Poco más se puede decir. Me costó, lo tengo por ahí apuntado, os lo digo ahora mismo, 67€ completo. En un estado bastante bueno. La verdad es que tenía una selección bastante maja. No muy amplia, pero bastante maja de juegos de Game Boy, Game Boy Advance y tal. Y este para mí fue el más interesante. Así que ahora vamos a intentar conseguir el resto de la saga Donkey en Game Boy Advance. Game Gear. Cómo me gusta la Game Gear. Hace poco hice el vídeo de la colección. Bueno, hace poco. Ya hace bastante. Pero bueno, os lo pondré por aquí por si lo queréis ver. Con un poquitín todo lo que tengo. Le di fuerte en su momento. Luego ya bajé. Cuando tuve una cantidad de juegos que me dije, hostia, qué guay. Ya paré. Y siempre que los veo, me entran ganas de comprar más. Creo que el formato es muy bonito. De cartón. También cuesta mucho conseguir juegos de Game Gear completos y en un estado razonable. Como es este. Este Popils. Un juego de puzzle. Muy chulo. Muy bonito. Muy simple a nivel gráfico. Con un pixel muy bonito. En el cual tienes que rescatar a la princesa. A la chica en este caso. Moviendo unos bloques. Y salir de la pantalla. ¿Vale? Muy chulo. Con una música. Esa música retro ahí. De 8 bits. Así. Muy basicota. Pero muy molona. Cuando lo vi, me flipó. Porque la portada es... Es God. La portada es God ahí. Con los niños. Ahí. Muy bonita. Muy chula. Y el juego. Ya os digo. Completito. Y en bastante buen estado. Tenía una selección bastante chula de Game Gear. Y este me costó. Lo tengo aquí apuntado. Como 51 euritos. Me salió. Con el 32% de descuento. No sé si estaba a 70 y pico. Los precios estaban... De tienda. De tienda. Este juego yo creo que por 50 pavos. Está de coña. En este estado. Y me lo llevé. Ni lo dudé. Lo tenía también. Bisco por ahí bicheado. Lo dijimos varias veces. Si no te lo llevas tú. Me lo llevo yo. En varios juegos. Porque íbamos a lo que estaba. Como más... En más buen estado. Completito. Y juegos así. Como más... Más interesantes. Como es este. Este juego de Game Gear. Es muy muy interesante. Megadrive Japo. Me gusta mucho. Tengo como 5 o 6 títulos de Megadrive Japo. La verdad es que es un... Un formato que me flipa. Las instrucciones. Creo que el arte... De un Megadrive japonés. Es más bonito que el... Que el PAL. Aunque el PAL está chulo. Pero lo que vamos. Bicheando por la tienda. Vi en un rinconcito. Un juego que yo estuve... Buscando de forma activa. Cuando me puse con todo el tema de exclusivos japoneses de Megadrive. Y lo vi allí. Y dije... Ostras que raro que esté aquí. Es un juego que... Tampoco se ve tanto. El precio estaba un poco altito. Pero con el descuento. Y teniendo en cuenta el estado. Porque el juego está... Nuevo. Está... Minty que te flipas. Dije... Pa pa pa. Que es este... Wani Wani... Wall. Hoy... Tú dirás... ¿Qué cojones es esto? Este dragón. Primero que la portada ya te llama mucho la atención. Y te... Enamora. Te enamora. A mí me enamoro esta portada. Este dragón. Básicamente tenemos un juego de puzzles. De pantalla estática. Como podría ser el Babel Babel. O el... Snow Bros. Que me flipa. En el cual tú tienes que limpiar la pantalla. Para pasar a la siguiente. Pues matando a los bichos. Y consiguiendo puntuaciones y tal. Me flipa. Tiene un pixelar increíble. El dragón. Desprende un carisma. Pero que... De locos. Y es un juego exclusivo del mercado japonés. Que yo buscaba. Y busqué en su momento. Así que cuando lo conseguí. Lo vi ahí. Dije... Me lo tengo que llevar. Me lo tengo que llevar. Sí o sí. Me quedó por... Ahora mismo lo digo. 114 euros. Está... Un poco subidito. Se puede conseguir un poquitín más barato. Pero el estado... Creedme. El manual está nuevo. Y el juego está... Está impoluto. Yo creo que es el juego... De Mega. Que mejor estado tengo. Esto... Yo creo que esto no se ha usado. Vale. Y nada. Me hace mucha ilusión incorporar un juego. Más. De Mega Drive. Japo. A la colección. Porque Mega Drive. Japo. Me mega flipa gente. Me mega flipa. Y vamos terminando. Dos juegos. Los últimos dos juegos. Precintados. Porque... El descuento no estaba en juego precintado. Pero claro. Vi cosas precintadas que dije... Lo necesito. Lo necesito. Sí o sí. Igualmente Luis me hizo un 10%. Así que... Muchas gracias. Porque... Todo suma. Todo suma. ¿Y qué vimos? Pues vimos este... Halo Anniversary precintado de Xbox 360. No tengo intención de comprar más juegos de Xbox. Ni 360. Ni de One. En principio. Miento. Quiero el Psychonauts 2. Por ejemplo. De la One. Que aún no lo he pillado. Y quiero alguna cosilla. Como esto. En plan... Halo o Gears. Precintados. ¿Vale? No quiero más. Tengo ya una colección relativamente amplia. Y no son sistemas que quiera ampliar la colección a nivel físico. ¿Vale? Ya... Microsoft nos está pegando una patada. Y nos está diciendo que el formato físico no va con su marca ni con su sistema. Y... Como el dinero limitado y el tiempo también. Pues voy a dedicar todos esos recursos a otros sistemas que... El sistema físico pues es más... Está más presente. ¿De acuerdo? Igualmente... Sus juegos. Sus sagas principales. Como Halo. Como Gears. Sí que me gustaría tenerlas precintadas en el mejor estado posible. Soy muy fan de Halo. A mí el último me flipó. ¿Vale? Le tengo pegacero. Me encantó la... Esa verticalidad que le dio el gancho. Lo disfruté mucho. Ese mundo semiabierto. A mí técnicamente me parece un juego muy bueno. El Gears... El último Gears me flipó también. Creo que técnicamente también es un juego increíble. Ahí el mundo abierto no le sentó tan tan bien. Creo yo. ¿Vale? Pero bueno. No nos desviemos. Halo. Anniversary. Veintinueve euritos menos un diez. Son dos euros. Veintisiete. Creo que está bien precintado. En un estado muy bueno. Vale España. Así que... Se vino para casita. ¿De acuerdo? Muy bonito. Y tengo que ponerle fundas a todo. Las fundas vienen de camino. Las trae el bueno de Alainus. Desde el norte. Que hicimos un pedido ahí grandote. Y ahora en la retro. Que nos vamos a ver todos. Por cierto estaremos en la retro. Así que si estáis en la retro y me veis. Pues... Hablamos y hablamos. Y nos saludamos entre todos. Me traerá funditas. Y nos vamos a poner una funda pet. Y va a quedar esto finísimo. Y para terminar algo bastante tocho. Y muy bonito. Rebuscando en Gamecube. Que es la vitrina que está en la entrada a mano izquierda. Que tienen Wii, Gamecube y tal. Abajo tiene lo de Gamecube. Estábamos ahí con Visco. Ahí sentados. Ahí pum pum. Remirando. Veíamos cosas. Pero no veíamos nada que nos volara a la cabeza. Y de repente hago... ¿Y esto? Star Fox Assault. Tira roja. Precintado. En un estado gente. Que se te va la olla. Parece mentira que el precinto. Este en tan buen estado. Teniendo en cuenta que estaban ahí metidos los juegos así. En vertical. En horizontal. Quiero decir que tampoco estaba en un sitio apartado. Mega cuidado. Sin roces. Pues está nuevo. Impoluto. Cuando lo estuvimos viendo. Estuvimos viendo si había algún desperfecto en el precinto y tal. Ninguno. Ninguno. Estoy convencido. Que se dañó más el precinto. Que no se dañó. Pero entendedme. De camino de Valencia a Barcelona. Que ahí en la tienda. De verdad. Que se conservara así me parece de locos. Y nada. Un juego que me faltaba aún en Gamecube. No lo tenía. Un juego que yo no he jugado. Es el único Star Fox que no he jugado. Soy muy fan de Star Fox. En el sentido que me encanta el de 64. El Elad Wars me flipó en su momento. Me parece un juego muy chulo. Creo que el de Super está bien. Y creo que el de 64 es God. Es God. Es muy chulo. A mí me gusta mucho. Y este no lo he probado aún. Tengo ganas de probarlo. Y ya os digo que tener esto en tira rojita. Me parece pues un pequeño sueño. Precio. Creo que ya el precio. Vale. Es bueno. Estábamos ahí. Estaba Manu. En Nintendo Pop. Desde aquí. Un besito. Porque es un tío majísimo. Y cuando vio el precio dijo. Ostia. Está de puta. 189 menos 2 euritos casi. Porque. No. 18 euros. Que no sé ni hacer el 10%. Gente. 18 euritos. Así que se me quedó en 171 euros. Ni tan mal. ¿Verdad? Ni tan mal. Nada. Star Fox Assault. De Gamecube. Tira roja. Muy bonito. Y la verdad. Es que tener esto en la cole. Pues. Me encanta. Me encanta. Y hasta aquí el vídeo gente. Espero que os haya gustado. Ha sido un poquitín. Más largo de lo normal. Porque hemos tenido esa especie de intro. Porque quería. Que vivierais un poquitín. La experiencia. Así que es verdad. Que aún. No grabo bien. Y tampoco estuve pendiente de grabar. Porque. Había mucha gente. Había. Pues. Socializabas mucho. Y estabas más pendiente de hablar. Y de ver que comprabas. Que de grabar. Es un error. Y tengo que ir corrigiendo las. Las cositas estas. Porque. Me gustaría. Grabar todo esto. Para que quede un histórico. En el canal. Y que todo el mundo. Pues. Pueda ver. Como son este tipo de eventos. Experiencias. Quiero grabar. La Golinegas un poco. Quiero grabar. La Retro Barcelona. Quiero hacerlo más o menos bien. Hasta aquí el vídeo. Se agradece. Un montón. Y nos vemos. En el próximo. Chao gente. Chau. Chau.